Todas las casas, habitación, todas las familias tienen un tanque de reserva. Lo que le pedimos es que sean responsables en el uso de esa agua de tanque de reserva, porque durante el día lo pueden ir discrecionalmente usándola. Todas las casas correspondería que tengan una canilla de agua directa de la entrada de red, donde a nivel de un metro, cuando baja la presión, siempre va a haber agua. El tema que estamos afrontando es que las napas están muy deprimidas, por más que hemos hecho en forma conjunta con la comuna una perforación nueva, está todo el sistema funcionando a full y no alcanza a levantar presión, que la presión la determina la altura del tanque con su bajada correspondiente. Cosas que hemos ampliado en su momento, hace unos años, hicimos toda una obra de infraestructura donde se hizo el recambio de la bajada y subida del tanque, dándole mayores diámetros para tener mayor caudal. El problema es que el agua se saca de Napa y no hay suficiente caudal de agua porque los acuíferos se van secando. Los acuíferos son los ríos subterráneos. Exacto. El agua del acuífero se repone por agua de lluvia y no estamos teniendo lluvia ya hace bastante tiempo. O sea, vemos la laguna Setúbal seca, el Paraná seco, el Coronda seco, el Salado seco y bueno, imaginate lo que es el agua subterránea. Hay una demanda inusitada y en el caso específico nuestro de San Carlos Sur, si bien las obras se proyectan con una dimensión a X cantidad de años, la obra nuestra tiene ya más de 50 años y inauguró en el 71. Arrancamos con 200 y pico conexiones, hoy estamos, cuadruplicamos el volumen, pero máximo en los últimos 5 o 6 años, donde la explosión de loteo y edificación pasó por la media de crecimiento que tenía San Carlos Sur. Eso provoca mayor cantidad de habitantes, mayor demanda y bueno, le pedimos a la gente que haga, primero que tenga un depósito mínimo de agua de 500 litros para una familia usándola racionalmente durante el día alcanza. Entonces, no haciendo un gasto de mesurado, se repone la presión en el tanque porque ahí está permanentemente bombeando. Tenemos la esperanza de que a corto plazo, se hablaba para septiembre, ya pasó a septiembre, de que esté funcionando el acueducto en el cual eso nos permite, se ha construido un reservorio de 250.000 litros, o sea, el equivalente a 5 tanques de agua elevado que tenemos hoy, con bombas de 10 caballos, o sea, que son el doble de las que nosotros usamos para extraer y subir al tanque. Con eso creemos que funcionando bien el acueducto, vamos a tener agua para reponer en forma más inmediata y mantener constante el servicio. La esperanza de las cooperativas de agua potable, o de los que brindan los servicios de agua potable hoy, ya veces en algunas comunas, es el acueducto, digo, para no estar con esta situación de incertidumbre constante. Sí, la provincia tiene 15 ciudades provistas por ASA, y ASA está teniendo problemas en el mismo Santa Fe que no tiene agua, o sea, las fuentes de captación de ASA que el río ha bajado el Paraná, ha bajado el Arroyo Leyes, el Coronda que toman, el otro, no me acuerdo en este momento cómo es, el río donde toma Santa Fe, está muy bajo en su nivel, entonces no alcanza, es más, tenemos el riesgo en su momento, hace unos meses se salinizó el agua del río Coronda, porque se surte del Arroyo Leyes, pero del Arroyo Leyes se secó, entonces entraba agua por el río Salado, la cantidad de sal que tiene el río Salado, que viene de Santiago del Estero, no hay forma de que la cisterna de decantación y la limpieza potabilice, es más, tuvieron que cortar el sistema, que son 14, 15 ciudades que dependen, localidades que dependen de eso. Ustedes ayer pidieron en un comunicado, utilicemos racionalmente el agua potable, ¿la gente lo entiende, lo entendemos nosotros a esta problemática? Y decimos, sí, sí, pero después lo utilizamos para situaciones que no son tan importantes. Uno no quiere llegar al extremo y decir, bueno, es una argentinidad y cada uno se mira al ombligo. En época pasada, ayer hablaba con Florencia, la presidenta comunal, época muy atrás, siempre hemos tenido problemas de agua en el verano, salíamos, vos te acordarás, de para vecino, que lo regábamos con la bocina para que la gente no consumiera demasiado el agua, porque estaba, a la noche estaba la fiesta de la cerveza, y yo salía atrás para ver y la gente regaba el jardín, lavaba los patios y demás, o sea, a veces cuando uno le pide responsabilidad en el uso, no lo entiende, porque cree que como tiene agua, a ella no se le va a terminar, pero le está perjudicando al vecino, que te abren 200 canillas antes de la llegada de tu tanque y desaparece la presión. ¿Y cómo se corrige esto? Digo, porque si ustedes dicen, bueno, cuadrupliquemos, quintupliquemos el costo del agua potable, también la gente se enoja con ustedes, porque dicen, no, no, pero sin embargo, no sé, se paga por algún servicio no tan necesario, cifras astronómicas, que cuando la gente le aumenta la cooperativa de agua potable, tanto del sur, el centro, no sé, un 60% al año, parece que es la peor catástrofe del mundo, ¿cómo se corrige esto entonces? Obras hay que hacer permanentemente, nosotros tenemos presentado un proyecto en el 2016, se presentó, no tenemos respuesta de la Secretaría de Asuntos Hídricos, de Servicios Públicos. Piden una obra, ¿qué obra pide usted? Un redimensionamiento de la red, o sea, hay que cambiar, se hace un anillado en toda la localidad con caños de mayor diámetro y con la misma red que estamos usando ahora, daríamos mayor capacidad de suministro. Ustedes piden la obra, pero ¿tienen la plata para la obra o no? No, nosotros no tenemos la plata. Si ustedes la piden, que le ayude la provincia, en buen costo, ¿vos sabés? Bueno, está la provincia, el ENOS a nivel nacional, como es el Instituto de Acción Cooperativa, el INAES, pero a veces no se trata de, o sea, esa es una obra secundaria que sería para tener mejor distribución y abastecimiento de agua. Ahora, el problema es ¿dónde sacamos el agua? Porque vos me podés decir, bueno, te doy 10 millones de dólares y hacés perforaciones, pero nosotros tenemos perforaciones que lo hemos tenido que sacar de servicio por contaminación. O sea, un pozo hay que explotarlo con, a media máquina. Si vos lo pones con bombas muy, de mucha capacidad muy grande, se salinizan y empiezan a extraer contaminación, porque los acuíferos arrastran los sedimentos, los fitosanitarios, residuos industriales y demás, donde eso provoca contaminación en arsénico, nitrato, partes que la gente no entiende la cantidad de componentes y sales que tiene el agua. Algunas son buenas, necesarias para la salud, y otras son malas, son daninas, en el caso del nitrato. Entonces, no se trata de hacer mayor cantidad de perforaciones. No voy a poner como ejemplo, bueno, ustedes sabrán acá en San Carlos Centro, ahora que tienen un montón de perforaciones, pero funcionan parcialmente algunas. Entonces, por eso se puso una planta de osmosi para purificar uno de los pozos y darle agua de mayor calidad para que la gente pueda retirar cinco litros por día. tenemos un problema. La demanda de esa planta abastece gente de San Carlos Centro, gente de Matilde, gente de Geller, viene gente de afuera porque el servicio acá en San Carlos Centro se corta a las seis de la tarde, nosotros damos agua a las 24 horas. Para ese sistema sí tenemos capacidad de agua. Lo que no tenemos es capacidad de captación. El tanque tiene que tener más o menos un nivel de tres cuartos llenado para tener una presión cercana a los dos kilos que necesita la red para que el agua llegue a la altura de los tanques domiciliares. Vos abrí la canilla, una canilla de servicio. O sea, nosotros tenemos la prueba, enfrente de la iglesia hay una canilla y enfrente de la sociedad hay otra canilla. Vos vas, la abrís y por más que venga un vecino y diga yo no tengo agua en casa, vos vas y abrís esa canilla y ahí hay agua porque tenemos bombas directas que inyectan a la red en los casos de los horarios de mayor demanda. Entonces, hasta esa altura sí, lo que no tiene es potencia para llegar a 6, 7 metros donde están los tanques domiciliarios. ¡Gracias!